¿Qué tal Arenillas? Soy Frank Bonilla, actor de televisión y quiero invitarte a nuestro primer gran taller de actuación internacional para teatro y televisión. Será dirigido a niños, jóvenes y adultos en las instalaciones del Salón Auditorio Municipal Arenillas. El sábado 9 y el domingo 10 de julio estás cordialmente invitado. Las inscripciones serán en la Ferretería San Francisco de Asís, frente al Parque de Vino Niño y también en la Panadería Espiga Pan de Don Pablo Castillo. Si quieres más información comunícate a los teléfonos 098-626-9405 o al 290-9496. Los cupos son limitados, así que te esperamos.